Partitura número 28 al estilo andante expresivo, 70 bis por minuto en el metrónomo, clave el do para hacer la melodía y clave el fa para hacer la armonía, tiene una tonalidad de la mayor, tres cuartos con piano y dos legatos del componente armónico de la lectura básica, lo voy a hacer en duentos armónicos para poder cantar la melodía y la armonía a la vez. Un, un, dos, tres, do, ba, sol, la, si, do, si, la, sol, ba, mi, ba, la, do, re, do, si, la, sol, la, fa. Un, dos, tres, do, ba, sol, la, si, do, re, do, la, fa, sol, la, sol, ba, mi, ba. Si, lo hice en forma de duertos.